La vicepresidenta Rosario Murillo dio a conocer el diseño del nuevo polideportivo del departamento de Matagalpa. En 1.600 metros cuadrados para baloncesto, bolígol, futbol, sala, gimnasia, taekwondo, boxeo, y que Dios mediante empezará a construirse entre mayo y junio de este año. Habló sobre los proyectos que inaugurarán las caldías en Managua, Chinandega, León y Granada. Reparando calles, mejorando calles, cauces, sistemas de agua potable y en Granada, el centro de atención a la ciudadanía de la delegación policial del municipio, Teniente Douglas José Mendiola y Alistó, estos proyectos inaugurándose desde las alcaldías el día de hoy. A partir del 17 de febrero, 500 nuevos títulos de propiedad serán entregados en todo el país. El MEFCA empezarán a entregarse este lunes 17 de febrero en todo el país, desde la Procuraduría General de la República, casa a casa con los muchachos de juventud. El MEFCA capitalizará a más de 1.500 productores de café para establecer 12.000 manzanas de café. Registro de marcas, exportación para exportar, construcción de centros de acopio y de secado. Para Crónica TN8, Mildred Ruiz.